el día de hoy vamos a poner a prueba un vídeo de internet en donde nos enseñan una ingeniosa forma para generar energía eléctrica usando dos motorcitos esto está muy interesante eso lo esperemos que en realidad funcione sea cierto y sin más empecemos lo primero que vamos a usar son dos motorcitos también tenemos una tablita soldamos ahora estos dos pedazos de cables los vamos a soldar en esta parte de acá ya lo tenemos listo y así es como nos ha quedado también aquí ya tengo este dispositivo para cargar celular porque nos dicen que la energía que esto va a generar es suficiente como para cargar un celular y también para encender un poquito y lo siguiente que vamos a hacer es vamos a darle un impulso a uno de los motores y con eso va a empezar a girar y al girar uno va a generar energía para el otro también y así sucesivamente a la una a las dos y a las tres le damos un impulso ya lo pusimos a prueba y como ustedes han podido ver este dispositivo no funciona